La razón número 8 para venir a Barbate es un plato muy popular. ¿Adivinan cuál? El atún encebollado. ¿Cómo no? Es el plato típico por excelencia de la gastronomía barbateña. Y hoy nos lo van a enseñar a preparar Tere y su madre Chon, para chuparse los dedos. Bienvenida a mi casa. Vamos a preparar un atún encebollado. Del mejor que hay en Barbate. ¿Verdad, mamá? Claro que es del mejor. ¿A que sí, que sí? Claro. Pues vámonos para dentro. Buenísimo. Venga. Para dentro, mi casa. Les voy a decir cómo se prepara el atún encebollado, ¿verdad, mamá? Claro. Atún del madrata, del bueno, bueno, bueno. Ante todo, para la ocasión de darte cuenta de los delantares del arte que tienes. Primero, tenemos aquí el atún, atún de almadraba del bueno. Aquí tenemos cebolla fresca, muy importante también, pimentón, también celeza, orégano, fresquito, ¿eh? La oreja, una cabecita de ajo, el vino, un poco de agua y aceite. Ah, y muy importante también, la sal, que ya está asada ya en el atún para que vaya cogiendo el sabor, ¿vale? ¿Va bien, mami? Hombre, si me hubiera dicho que sí, es que va bien la cosa. Sí, va bien. A ver cómo va luego. ¿Eso es el aceite, no, mami? Venga, usamos el aceite. ¿Ahora qué es eso, mami? Ahora la cebolla. La cebolla, mi madre, es que le encanta mandar. El ajito. El ajito, ¿no, mami? Sí. El ajito. Que vaya rehogando un poquito, mami, o usamos todos los ingredientes, el laurel. Ahora, ¿qué hago? El vino. Vamos al vino. Sí. Como medio vacito, ahí. ¿El agua? El agua un poquito. Un poquito de agua. Le echa todo, todo. ¿Todo lo hizo? Sí. Vale. Eso no es nada lo que tiene. ¿Y ahora? El pimiento molido. El pimiento molido. ¿Cuánta cantidad, mami? Dos. Vamos a tres, porque la cucharita es muy pequeñita y te coge poco. Ahí. Ahora el orégano. El orégano. No sé. Vale. ¿Cuánta cantidad, mami? Un poco, un puñado. Un puñadito. Ahí. Dale más. Otro poco. ¿Otro? Eh. Un poquito más. Vale, tú, mami. Ahí. ¿Has que hacerle engaño de imán? Que da el gusto más bueno. Vale, lo que tú digas. Vámonos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Examo el atún, no, mami? Ahora, cuando hierva un poquito, que se vea ya el aceite, si quiera. Bueno, pues vamos a darle un poquito más de masa, para que hierva prontito y después esa mora tú. Sí. Y ahora esto tiene que esperar un poquito. Venga, mami. Canta tú con ese arte que tienes. Que no me digas que no beba, déjame que beba vino. Que puede ser que algún día quiera beberlo y yo no pueda, porque no tenga alegría. Ah, 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 ah. Bueno, Adán, aquí está el atún encebollao. Que está eso con muchísimo cariño, ¿verdad, mami? Claro. Yo invito a que vengáis a probar el atún encebollao de aquí de Barbaste, que te vayas a supar. Los debo. Hasta luego. ¡Vamos!